Dime que eres mia completa Aunque yo se que no Conmigo no hay nada en serio Pero miénteme Hazme sentir que soy el dueño de tu piel Engañame, baby Dime yo soy tuya, dímelo sexy Quiero pensar que es tu estrella, baby Hazme creer que solo tu seras para mi Que ya con el no volveras Dime, 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 dímelo Dime, 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 dímelo Dime, 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 dímelo Hazme sentir especial Dime, 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 dímelo Dime, 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 dímelo Dime, 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 dímelo Dime que eres gana más Dímelo mientras muerdes tu boca Eso me pone sexy y me provoca Sé que tú no eres mía toda Pero soy el que te pone loca Yo soy el que vientas el amor Cuando tú llamas Nadie te lo hace como yo Yo soy el que roba tu piel y te hace mala Ese soy Ese soy Hazme sentir que tú eres mía Dime que eres gana más Aunque no sea verdad Aunque no sea verdad Tú ahí estarás al despertar Baby Baby Dime, dime, yo soy tuya Dímelo sexy Baby Quiero pensar que esto es real Baby Hazme creer que solo tú serás para mí Que ya con él no volverás Dime, 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 dímelo Dime, dime, dímelo Dime, 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 dímelo Hazme sentir especial Dime, 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 dímelo Dime, dime, dímelo Dime, dime, dímelo Dime, dime, dímelo Dime que eres gana más Dime que eres gana más Dime que eres mi atroba Me beso entre que eres mi loba Que soy único en esta historia Solo yo estoy en tu memoria Amo sentir que estás sola pa' mí Así como yo Yo estoy pa' ti Dime que decir aunque tengas que mentir Hazme el amor así Hazme sentir que tú eres mía No más Aunque no sea verdad Ahí estarás al despertar Dime que eres mía completa Aunque yo sé que no Conmigo no hay nada en serio Pero miénteme Hazme sentir que soy el dueño de tu piel Engáñame Baby Baby Dime yo soy tuya Dímelo sexy Quiero pensar que esto es real Baby Hazme creer que solo tú serás para mí Que ya con él no volverás Dime, 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 dímelo Dime, dime, dímelo Dime, 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 dímelo Hame sentir especial Dime, 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 dímelo Dime, dime, dímelo Dime, dime, dímelo Dime, dime, dímelo Dime que eres ti a nada más La mente del equipo